bienvenidos a un nuevo vídeo de mc deportes sb bueno amigos y amigas la selecta pues sigue preparándose para su regreso este próximo 27 de septiembre ya en washington dc cuando enfrenten a la selección peruana en el audi field tenemos información interesante previa de este partido declaraciones también algunos protagonistas en este tercer día de campamento pero antes de iniciar amigos y amigas pues no olviden suscribirse al canal que es totalmente gratis apóyeme también dejándome su like y activen la campanita para que youtube les avise siempre que subimos un nuevo vídeo y empezamos amigos y amigas es que bueno la selecta pues realizó su tercer entrenamiento el día de hoy en la cancha número 4 de la universidad de george mason ahí es donde después la selecta está preparándose de cada este encuentro de carácter amistoso ante la selección de perú tenemos información interesante de que muchos me consultan por ahí en cuanto al tema de los hermanos gil que aún no se han incorporado el grupo no mismo caso también el de michael mercado que recordemos han sido convocados por el director técnico hubo pérez para formar parte de este partidazo que se nos aproxima el martes comentarles que por el momento pues los hermanos gil y michael mercado siguen esperando la cita por parte de la embajada americana para poder tramitar sus visas y de esa manera pues poder viajar e incorporarse al grupo en cuanto a mayer y brian gil pues tendrían que viajar de colombia a el salvador para poder hacer el trámite y pues michael se mantiene a la expectativa para poder hacer el proceso respectivo aparentemente pues amigos y amigas se les habría comunicado al cuerpo técnico que todos los trámites de estos jugadores pues saldrían a tiempo y por eso fue que se les decidió incluir no en la lista final de convocados para este encuentro amistoso ojalá que se sea y pues tengamos disponible a todos los jugadores para el próximo martes porque tenemos que tener una gran actuación y pues esperemos que salgamos con un triunfo por otro lado pues la selección realizó su tercera práctica el día de hoy jayro enriquez quien atraviesa un gran momento en su nuevo equipo de switchbacks fc kevin hibar y jeremy garay que también me parece un jugador muy interesante en el mediocampo brindaron declaraciones del día de hoy quiero que escuchemos lo que comentaron casa pero esta vez con la selecta si no no muy feliz de estar acá obvio que acá vivo en dc no muy estoy estoy feliz para estar aquí como han estado los trabajos realizados hasta la fecha no no muy bien obvio que estuve con la su 20 ahora con la selección mayor entonces son diferentes ideas y no cada día aprendiendo más como imaginas el partido contra perú y en el audi field el estadio que tú conoces también si lo conozco muy bien y no muy feliz de poder jugar en frente de mi familia y amigos y ojalá me dan la oportunidad de jugar pero no muy feliz de estar acá con la selección porque cada día puedo mejorar más hablemos un poquito de la idea que es lo que se está trabajando para enfrentar a los incaicos si te están intentando de trabajar unas cosas que le faltó en la octagonal y que el jugo quiere quiere mejorar pero ahí vamos a ver en el partido si se mejoran o pero creo que sí porque se han visto muy bien que piensan de jugar contra la selección de perú que antes juega contra méxico este fin de semana en el rose bowl no muy muy contento obvio que es una gran selección pero nosotros también somos una gran selección entonces vamos con todo tu llamada a la gente aquí en la capital de los eeuu para que les acompañe el próximo martes tengan a apoyar todos tengan a apoyar que bien menjibar de los pocos jugadores de la liga nacional presentes en selección nacional como afrontan este partido contra perú el próximo martes bueno pues primero agradecido por la oportunidad creo que todos en la liga nacional siempre ansiamos estar en la selección creo que es el mayor orgullo que uno puede tener y con mucha ilusión para que podamos hacer un buen partido que nos puede describir un poco las tareas que están realizando que está pidiendo el profe hugo pérez de cara al partido frente a los peruanos bueno creo que casi siempre es la misma idea de juego creo que el fe no puede cambiar eso y creo que por eso no hemos caracterizado por ser una selección con idea de juego con tratar de tratando de proponer y a saber no va a ser la excepción en todo caso sería potenciar aquellas fortalezas y buscar la manera también de mejorar algunas habilidades de las etapas anteriores sí creo que partido a partido se va mejorando de todos los errores se tiene que aprender y también de lo bueno que hemos hecho nos tenemos que quedar con ellos y sabemos que todo lo que estamos haciendo es para mejorar cada día esta selección enfrentado selecciones de primer nivel pero no será la excepción que empiezan del partido no pues sabemos que el perú bueno allá en su en su área también es un rival fuerte también sabemos que estuvo a punto de ir al mundial entonces sabemos que es una linda oportunidad para poder agarrar experiencia y esperamos sacar un buen resultado invitación a la gente de washington y los lugares cercanos para que el martes les apoyen en el audi field si es bueno esperamos que el martes no tenga el apoyo siempre calor que que suelen darnos cuando venimos a jugar aquí afuera y sabemos que el martes no va a ser la excepción y esperamos darle una buena alegría pero enrique es para que nos comentas un poco sobre el trabajo que se lleva hasta este momento realizado aquí en washington pero el partido del próximo martes contra perú si la verdad hemos trabajado en la parte de ataque en defensa creo que va a ser importante que que podamos aplicarnos ya que no hemos tenido mucho tiempo para trabajar para reforzar algunos detalles pero dentro de todo creo que hemos enfocado en lo que hemos venido haciendo en tratar de hacernos más fuertes en eso y esperar que en este partido se vea bien qué aspectos muy puntualmente se están potenciando jairo de repente de aquellos que no fueron tan fuertes digamos en la parte de la octagonal bueno yo creo que lo primordial no que si logramos sumar pues tratar de defender ese resultado tratar de estar mejor parados a la hora de los contraataques a la hora de defender tener mucha más atención así que yo creo que eso va a ser una parte importante que hay que trabajar para este partido y como digo empezar bien este partido a hacer lo mejor para este grupo para reforzar lo bueno que se hizo mejorar lo malo que hicimos y esperemos que así sea algo que piensan enfrentar a la selección peruana otra selección grande aquí en los eeuu la verdad es un buen reto para nosotros como siempre le he dicho cada selección que nos toca para nosotros es un reto de demostrarnos que podemos competir que trabajando bien se puede estar ahí así que hay que tomar esto con la seriedad necesaria sumar como te digo va a ser bueno para nosotros para la parte anímica para el trabajo que hemos venido haciendo y al final pues esperemos que así sea tú como llegas tomando en cuenta que en los partidos jugando en el salvador no tenía muchos minutos en tu equipo sin embargo sabemos que en tu nueva etapa en la usl ha sumado asistencias y también ha sumado muchísimas anotaciones si la verdad contento contento por el momento en el que estoy pasando ahorita e igual manera esto es muy distinto no a cada equipo creo que la exigencia es mayor y todo así que esperemos que lo buena racha que traigo el buen ánimo que tengo ahorita en el equipo pues también se pueda ver acá reflejado hacer un buen trabajo ayudar al grupo y al final pues como dije importante que hagamos un buen resultado para que como grupo sigamos confiando empecemos a creer en este nuevo proyecto y hacer bien las cosas llamado a la afición del área tomando en cuenta que aquí es una muy buena plaza no como siempre esperar que nos apoyen que lleguen al estadio que nos hagan sentir como en casa como siempre lo han hecho cuando jugamos acá y espero que estén ahí bueno ahí tenemos algunas declaraciones de algunos jugadores esperemos ver un lindo espectáculo el próximo martes ojalá que sea con un triunfo de la selecta creo que veremos a una selección siempre tratando de presionar arriba manteniendo también la posición del balón como comentan los jugadores pues la idea de juego sigue siendo la misma lo importante pues es estar fuertes mentalmente y concentrados para no cometer esos errores defensivos no que siempre nos ha costado corregir a lo largo de todo este proceso pero ojalá que podamos ver un una buena actuación no por parte de los nuestros y ojalá el resultado también sea positivo comentarles también amigos y amigas que la selecta pues estrenará uniforme y por fin vestirán esa linda camiseta negra que nunca vimos según el nuevo presidente de la comisión regularizadora pues los uniformes siempre estuvieron ahí pero por x o y de motivo pues nunca se utilizó ustedes ya saben no todo el desorden que se tenía el pasado comité ejecutivo comandado por boca río pero bueno todo se presta para un lindo partido de fútbol el próximo martes 27 de septiembre allá en washington dc pues ojalá que así sea hasta aquí algunas de las novedades amigos y amigas déjenme pues todas sus opiniones aquí en la cajita de comentarios no olviden suscribirse al canal que es totalmente gratis apoyenme también dejándome su like y activen la campanita para que youtube les avise siempre que subimos un nuevo vídeo un enorme abrazo de gol muchas bendiciones y nos vemos en un nuevo vídeo de mc deportes sb